En este momento tenemos a los títulos de la petrolera VG Group disparándose un 39% hasta los 1.261 peniques tras la oferta de compra por parte de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell por un importe de 70.000 millones de dólares o lo que es lo mismo unos 63.000 millones de euros. El precio de oferta de compra supone una prima del 52% sobre el precio de la cotización media de los últimos 90 días. Desde el punto de vista del análisis técnico lo que tenemos es un fortísimo movimiento alcista que por el momento parece haber frenado al TIC la resistencia que presenta en el último máximo decreciente en los 1.300 peniques. En este momento la compañía lleva negociados más de 22 millones de títulos. Desde los máximos del verano pasado cuando dio comienzo el desplome del crudo los títulos de VG se han dejado por el camino un 40% y tras las subidas de hoy volvemos a tener a la cotización en los niveles previos a la gran corrección en el oro negro.